Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a hablar de Solana. Digamos que Solana sería la primera de las mortales, porque Binance no la consideramos. Criptomoneda realmente es un token de un exchange, que puede ser perfectamente una acción como base. Coinbase puede ser la acción. Coinbase es la acción del Nasdaq, de Coinbase, y BNB sería el token que representa la propiedad de Binance. No es lo mismo, desde luego, bastante lejos. Nos gusta, preferimos base antes que Binance, por muchas circunstancias, básicamente. Pero bueno, pero quitando Binance, que seguramente desaparezca de aquí y vaya a cotizar en algún momento al Nasdaq, Solana sería la primera blockchain después de las líderes, que son claramente Bitcoin y Ethereum. ¿Qué pasará con Solana? Pues seguramente se convierte, no sabemos si se convertirá en capa 2 de Ethereum, no sabemos qué cojones va a hacer. Pero lo cierto es que ha pegado un subidón estupendo. O sea, también es verdad que aparte de las Bitcoin y Ethereum tiene que haber más cosas. Es decir, Solana, pues no sabemos. Pero lo cierto es que ha mejorado muchísimo. Muchísimo, ya se ha metido en el quinto. Cardano está medio muerta, pero bueno, también ha subido. Fijaos, Solana, este es el gráfico histórico. Empezó a uno, tengo un pedazo, petardazo, que llegó a los 260, 260, prácticamente 263, o sea que multiplicó por 250, 260, más o menos, perfecto. Así que la polla, la leche en bote. Y llevamos el gráfico logarítmico, que es como nos gusta ver, pues tuvo una subida en tres ciclos, uno, dos y tres. Luego ha tenido caída y el suelo lo ha tenido en diez y posteriormente en catorce. Teniendo esta, digamos, este movimiento por encima, teniendo el mínimo, lo tuvo exactamente en diciembre del año pasado. Con lo cual, todo el año ha sido un año de multiplicador fantástico. Fijaos, el último año ha multiplicado por nueve. Y el último, y prácticamente desde septiembre, casi todos hacen lo mismo, o sea, el mínimo o el máximo lo marcan a final de año porque es el momento de deshacer posiciones y decir, oye, pues ya que estoy perdiendo, cierro mis posiciones bajistas, hago las minusvalías y ya compraré cuando empiece el año y es lo que hicieron mayoría y este año ha sido un año de subida total. ¿Qué pasará en enero? Pues hombre, lo lógico es que hubiera caídas. Porque claro, todo el mundo está de alguna forma comprando y ahora mismo estaríamos con una especie de toma de beneficio. Entonces, por nueve este año, brutal. Ahora mismo hay 422, 28 millones de token de un total de 565. No sabemos cuánto puede haber de máximo disponibilidad. No está mal. En cuanto a noticias, Solana superando a Ethereum, análisis técnico, trader, precio de Solana, 20 tokens Solana, Solana máximo, Solana es el gran fracaso, Circle metió a su estable vinculada a León en red Solana. Fijaos, de las primeras es la noticia 11 que tiene que ver con algo que se hace. Smartphone de saga de Solana, teléfonos de Solana, no hay demasiadas cosas. ¿Vale? Los ETFs, la actividad de la red y de Fidesolana aumenta. Tampoco tiene demasiadas cosas, ¿vale? Quiero decir, hay cosas, pero tiene muy poquitas cosas, ¿vale? Toques de la red Solana. Esto es como muy especulativo. A ver, nosotros, esto, la especulación es necesaria. Es decir, que ha multiplicado por 9 este año, pues no esperemos que pueda hacer el año que viene. Pues volver al máximo. Y de aquí nos cogemos el gráfico, fijaos, que os estaba diciendo. Aquí tenemos la zona del mínimo que lo ponemos en la zona de 10, 13, más o menos. Este máximo que estaría en 48 lo ha superado y ya estamos en 120 y estamos volviendo a los máximos, ¿vale? Sería un poco donde estamos ahora. Entonces, esto lógicamente es alcista con gráfico semanal flechado absolutamente. O sea, esto es flipante. Pero claro, ya estaríamos llegando por si sacamos, quitamos el volumen, el volumen ha subido, metemos como indicador el RSI, está sobrecomprado en el gráfico semanal. Lo lógico es que tenga una corrección que es la que está teniendo en gráfico diario. ¿Vale? Que ha llegado al 126. y ahora está en 108. Esto sería un poco donde estamos ahora. Pero fijaos como el pedazo gráfico pues es súper altista. Que se ve bien en gráfico diario y se ve mejor en gráfico semanal. Nos quedamos con el gráfico semanal. Cuando hay un mercado altista en bull market no te compliques la vida. Cágete el gráfico semanal y ya está. Y se tira subiendo ni se sabe los días. Entonces el objetivo es volver a este 145 que seguramente lo consiga. Se aprueba el ETF de Bitcoin con la subida pues un 20-30% sobre dónde está. Y como proyecto en sí no nos gusta salvo que hagan cosas. ¿Vale? Salvo que hagan cosas. algo está haciendo se supone. Aquí hay 11 millones de cuentas 21 millones de NFTs coste por transacción ridículo. Esto es hacer la competencia a Ethereum. Sí. Algo tiene que haber pero... es que no nos gusta. ¿Vale? Se puede usar para cosas para NFTs para gaming para DeFi para DAOS A ver... El gráfico es cojonudo hay que reconocerlo. ¿Vale? El gráfico es la boya estábamos comportados en mucho mejor que otras criptos de hecho ha recuperado prácticamente la mitad de lo que cayó. O sea no nos engañemos si a ver si lo vemos esto bien. Si estábamos aquí en 160-170 pues fijaos que ha recuperado casi la mitad. Entonces alcista con gráfico semanal tranquilos objetivo 145 ¿Vale? Parecido a esto lo normal es que este enero tenga un nuevo empujón debido al ETF de Bitcoin y que luego tenga una fase correctiva ¿Vale? Y a veces está apareciendo más pues al gráfico que tuvo en el año 2021 ¿Vale? Una pequeña subida corrección que sería esta subida brutal hasta llegar a los máximos y caída brutal. Entonces ¿Qué tendría que hacer para que no sucediera eso de la caída brutal? Pues que haga cosas ¿Vale? Este año ha sido espectacular el año que viene pues tocaría una subida al principio para luego corregir ¿Vale? A partir de marzo ¿Vale? O sea tocaría esta subida en enero luego el resto del año fijaos que esto estuvo en hasta el mediano de enero subiendo el resto del año no hizo nada y volvió a subir a partir de mediados de octubre o sea ¿Puede repetir año? Pues hombre la verdad mucha gente firmaría pero claro ya no va a ser un por nueve puede ser pues un por dos ¿Vale? Por dos o por dos y medio esto es lo que le esperamos este año nos ha sorprendido a nivel técnico nos ha sorprendido y como no tenemos que hacernos amigos de nadie pues esto sigue subiendo y nada mantén mientras siga subiendo ya sabes la premisa del análisis técnico así que Solana pues está on fire y objetivo 145 260 entre medias tiene que haber una corrección un abrazo y hasta siempre y antes y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos más barato imposible podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros así que esta es una de las formas la otra forma que tenemos estamos en frame.tech donde publicamos primero los vídeos si tenéis dos case nuestras en frame.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos con dos case de frame.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita ya sabéis cómo funciona frame.tech podéis comprarlas tener los cursos y luego pues cuando pasen unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos tres meses de miembros en el canal ya está o sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de frame.tech y ahora sí vamos al vídeo principal es un mío un más duro